que más gamers bienvenidos a un nuevo vídeo de trucos secretos de super mario bros sobre vidas infinitas lo que debemos tener en cuenta para conseguir activar el truco de las vidas infinitas es usar las escaleras y un caparazón empezamos por inmovilizar al oponente dejamos un pedazo de su caparazón en el extremo de la escalera para que podamos rebotar en él las veces que hagan falta para activar el truco ingresamos al mundo 4-2 pasamos por la parte inferior seremos rápidos para inmovilizar al oponente antes de que pueda tocar el suelo aprovechamos la primera escalera para llevar a cabo aquellos rebotes será necesario en el mundo 5-1 remover las alas de un tropa koopa se van a chocar entre ellos uno regresa a las escaleras cuando esté por dar la media vuelta lo vamos a tener donde lo creemos rebotando en él de principio a fin al igual que en el nivel pasado seremos rápidos y certeros vamos a inmovilizarlo antes de que consiga escapar de las escaleras expone una parte del caparazón y es la oportunidad para rebotar en él lo que vamos a hacer en el mundo 6-2 es aprovechar la tubería que se encuentra al final del nivel donde vemos al único enemigo quien trata de escapar viene hacia nosotros lo esperamos en la primera escalera para que de esa forma sea más sencillo activar el truco llevamos al protagonista al mundo 7-1 superamos el nivel como corresponde evitando los obstáculos y enemigos lo único que vamos a hacer será concentrarnos en rebotar en el caparazón hasta que pasemos de tener puntos a obtener vidas seremos precavidos con la quito en el mundo 8-2 tratará de derribarnos dejar a mario en una mala situación pero si somos precavidos y aprovechamos el truco no hay nadie quien sea capaz de detenernos existe una segunda opción en el mundo 8-2 y es algo que vamos a aprovechar garantizando la salud del protagonista seremos precisos evitamos que se escape rebotamos en él pasamos de conseguir puntos a obtener vidas es a partir de este momento que el juego lo hemos terminado retomamos con el mundo 2-1 el primer escalón es la base para activar el truco de las vidas es recomendable en el mundo 3-1 inmovilizar rápidamente a uno de los tres enemigos quien viene hacia la posición del protagonista cuando lo tengamos en las escaleras sólo será cuestión de segundos para que se recupere intente atacarnos pero seremos más rápidos que él conseguiremos la ventaja antes de llevar al protagonista al final del mundo 3-1 inmovilizamos al segundo enemigo y dejamos a su compañero seguir hacia adelante hacia su propia perdición lo encontraremos rápidamente en el mundo 5-2 vemos cómo intenta bajar las escaleras lo inmovilizamos rebotamos en él y de esta forma conseguimos activar el truco seremos muy precavidos en el mundo 8-2 porque nos vamos a topar con dos cañones bill bala pero al ocultar uno de ellos será más fácil llevar a cabo estos movimientos los rebotes necesarios para tener las vidas lo último que haremos será terminar el juego con mario y con luigi sacrificamos a mario en el mundo 1-2 a luigi lo haremos en el mundo 5-2 pero antes revelamos la planta mágica empezamos a subir cuando el martillo esté por alcanzarnos de esta forma activamos el truco se aparece la planta mágica en el mundo que hemos sacrificado anteriormente a mario si todo sale bien podremos aprovechar aquellos caparazones para rebotar en él las veces que hagan falta para pasar de tener puntos a conseguir vidas infinitas y listo gente agradezco el tiempo que le has dedicado al vídeo y si te gustó dale like suscríbete que eso me me ayudaría un montón hasta la próxima